En este nuevo desafío que hemos planteado desde la municipalidad, que es el desafío FRAI, RAN IBAI, la carrera de 56 kilómetros que recorre todo el departamento y que se hace por la segunda edición en este año 2017. Y la verdad que estamos sumamente contentos, tanto desde el área que han trabajado, este gran proyecto deportivo, desde el área de deporte, del área de turismo y también Carolina desde el área de Arbenco, que no tiene nada que ver, pero ella es deportista y también con Hernán Jais y también con los demás competidores que han sumado a esta gran organización que se va a desarrollar el día sábado y domingo próximo en el departamento previamente Q, principalmente donde va a estar el parque cerrado en la villa de las Pirquitas y que ya tenemos a la fecha de hoy 300 competidores de la provincia de Catamarca y también de provincias vecinas como Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja, que ya se han inscrito y que vienen a hacer la competencia después del tremendo impacto que tuvo el año pasado la carrera de desafío FRAI y tener 300 competidores y estar a la altura de los inicios del camino de Río Pinto, de los inicios del Transmontaña y también de la gran carrera que tenemos en Catamarca que es el Transampato, para nosotros es de enorme orgullo porque todo con equipo de la municipalidad, con el compromiso y el amor que le ponemos a esta actividad, que no solamente crece deportivamente sino también crece en lo turístico ya que la mayoría de las cabañas ya están reservadas para la carrera con todos los competidores que vienen de distintas provincias, también con algunos de la capital para que le quede con mayor comodidad en estos días y vimos a lo largo de estos cuatro meses como cada uno de ellos se fue preparando, recorriendo los caminos de Trano Norte Esquiu, haciendo el circuito ya, que ahora es un circuito muy duro, muy lindo y lo puedo decir con conocimiento de causa porque ayer estuve haciendo el recorrido marcando toda la ruta para que estén bien identificados y era impresionante ver todos los competidores como están haciendo lo que llamaríamos la hoja de ruta de esta gran carrera. Muy ilusionados, muy contentos, hace crecer al departamento, para el momento Esquiu, en lo turístico, en lo deportivo y también por supuesto en lo económico porque va a generar un impacto muy importante para todos los comerciantes, todos los vecinos porque va a ser una fiesta. Tener 300 competidores en la segunda edición para nosotros en nuestro desafío, valga la redundancia, es sumamente importante y como siempre vamos por más. Obviamente que lo hacemos con el apoyo también de la Secretaría de Deportes de la provincia que en este momento Maxi tuvo un contratiempo, no pudo llegar, pero todo el respaldo de ellos y de muchos sponsors que están acompañando este nuevo desafío. El año pasado éramos 5 o 6 sponsors, hoy tenemos más de 20 sponsors, incluso nacionales como Acro que suplemento para todos los deportistas y que ya se están entrevistando en otras provincias también para seguir participando. Va a haber un parque cerrado donde todos aquellos aficionados obedecen para poder comprar indumentaria, repuesto de bicicleta, todo un parque cerrado en el estilo Río Pito, en el estilo extracontánea de Tucumán y lo hacemos pensando en que Catamarca y Framework Esquiu tienen que tener también un despliegue muy importante en lo que es esta actividad. Estamos a disposición de las preguntas y para los que deseen, pero comentarles que comienza el día sábado, antes que nada desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas con el tema de las acreditaciones y el retiro de los suplementos, la camiseta que la estamos presentando hoy acá y con la remera, como lo llaman, y también el día domingo que comienza a las 8 de la mañana en la Villa de la Pinguita y que tiene un recorrido de 56 kilómetros. Estamos ahí más frente a una caravana, muchas gracias. Las categorías promocionales y menores van a hacer un recorrido distinto que no van a hacer la trepada al murallón. Ellos largan directamente hacia el camino viejo, como se llama. El resto de las categorías competitivas, la trepada al murallón, y ahí es, como les explicaba Guillermo, existe un tramo que se llama meta de montaña, que cronometra el tiempo desde la largada hasta la cima de la trepada, que va a estar indicado como un cartel donde va a decir fin de meta de montaña para que los competidores sepan. Esos competidores van a llevar un primer efectivo, el mejor tiempo.